¿Por qué están en contra de la riqueza cultural que tiene Cataluña? Pero también estén orgullosos de la nuestra lengua común, que es el español, y que a ustedes están permanentemente persiguiendo. Hoy, señor Aragonés, la mayor amenaza para el catalán no somos nosotros, porque nosotros amamos nuestra lengua. La mayor amenaza para el catalán son ustedes y el árabe en muchas partes de nuestro querido territorio catalán. Y por último, señor Aragonés, usted hablaba de que nos molestan sus transformaciones. Por supuesto, faltaría más. No solo nos molestan, sino que vamos a hacer todo lo posible para acabar con ellas. Porque le voy a decir en qué han supuesto sus benditas transformaciones. Transformación social. ¿Saben qué ha consistido? En condenar al paro a las clases populares. En expulsar a la industria de nuestro territorio. En condenar a la precariedad a las familias trabajadoras. En condenar a tener que pedir préstamos para poder llenar las neveras de las familias que no pueden llegar a final de mes, por culpa, entre otras cosas, de los impuestos abusivos que usted pone en este territorio. Pues, por supuesto, ¿qué queremos acabar con su transformación social? Porque su transformación social consiste en acabar con la prosperidad de las familias y condenarlas a la ruina, a la miseria y a la dependencia de esas migajas que usted ofrece después de robarnos a impuestos a las familias trabajadoras. Gracias.